A ver, mi primer novio fue como de 15 años, como todas mis amigas tenían novio, mi hermanita me buscaba los novios. Yo siento que eso era más bien como una experiencia de adolescente, que es normal. Le dije que sí, pero fue algo muy lindo, muy limpio, diríamos que casi de niños, y fue algo muy gracioso. Eso, primero porque era una experiencia nueva, no había antes. Algo muy gracioso y a la vez algo que a usted le activaba, algo de su ser como mujer que nunca lo había experimentado, ¿cierto? Como la sensación de un beso, pero no de ahí. Y yo notaba, por ejemplo, mis hermanas, las menores, las mayores, ellas eran unas niñas, unas muchachas súper coquetas, bonitas, bien arregladas. Pero yo veía que se limitaban mucho como a eso, eso las amarraba. Y por mi forma de ser extrovertida, nunca me ha gustado nada que me amarre, que yo sienta que es postizo. Entonces le corría como a entregarme a esos romances de adolescente. Pero sí sentía, sentía que me gustaba aquel niño, que me gustaba aquel muchacho, que mis hermanas me traían razones, que mire que cambie de moda, que cambie de look. Eso es bonito, eso es muy bonito, porque eso es como un sueño que usted tiene adentro y que va siendo realidad, sentirse como todas las mujeres. Lo único que recuerdo era que el teólogo que dirigía el retiro nos dijo que nos soltáramos, que olvidábamos las preocupaciones, que nos dejáramos llenar del Espíritu de Dios. Y eso fue lo que hice. Cuando yo abrí los ojos, pasaron dos horas. Yo estaba bañada en lágrimas. Yo sentía algo así como una especie de bola de fuego, una llama interna que me quemaba, pero me daba mucha paz. Y desde ese momento tenía, iba a cumplir 16 años, y desde ese momento me propuse el lugar donde yo encuentre una experiencia como esta, esa va a ser mi vocación. Y regresé a mi casa normal, regresé con mi mundo normal, mi novio, me gustaba mucho el baile, mi baile, mis grupos, mi colegio, pero era muy curioso. Por ejemplo, el novio que tenía trataba pues como de ser más, más delicada, más amorosa, más tierna, a ver si sentía como lo mismo y no sentía lo mismo. Era otra especie de gozo y felicidad, más no era la espiritual que estaba buscando. No me llenaba. Comprendí y entendí que mi vida no era una vida de matrimonio o de pareja. Con valentía sí le dije que no quería nada, que yo quería seguir una vida diferente. Y él me decía que yo no sabía que era el amor, que yo lo que necesitaba era que me amaran, que él se casaba conmigo. Y es algo muy particular. Hay momentos en la vida que uno responde cosas que aunque usted no las ha vivido, es como el Espíritu de Dios que lo ilumina. Yo recuerdo que yo le dije, yo me enamoré de Jesús. Y pues lo desarmé porque ahí que hacía él. Yo sentía a mí, Liliana, yo sentía que me limitaba a amar un solo ser. Siendo santo y puro, como es el matrimonio, lindo. Yo admiro mucho la maternidad, admiro los hombres, pero sentía que en mi corazón había más, más cosas para darle a mucha gente. Y el hecho de tener un esposo me obligaba a serle fiel. A serle fiel y a estar con él y compartir con él momentos lindos, momentos duros, los hijos. Y a mí eso me limitaba. Yo decía, no, yo siento algo más grande. Yo tengo un corazón para amar a mucha gente, no solo a unos pocos. Por eso decidí que mi vida no era la vida del matrimonio.